¡Suscríbete al canal! Desde la música de los tiempos en el sendero hacia el este dormido del silencio. Cucurinos chocan contra las redes nervios de los árboles y salen tropezando con las nubes de los automóviles y los colectivos. Cucurinos chocan contra las redes nervios de los árboles y los colectivos de los árboles. Y van, vienen, y vienen, y van. Dama, ¿tú qué haces si no callas? ¿O te obligas a vender el silencio del atardecer? Gato, perro, pirifuaco, cucurinos van. Y vienen, y van, vienen, y van, sobre el asfalto de la calle chocan. Y van, y vienen, y vienen, y van. ¿Qué haces si no hablas sobre el vértigo de los seres al crepúsculo? Dime, ¿cómo bajas por el pentagrama rebón de la música a los pies de la noche? ¿Qué haces si no hablas sobre la música y los colectivos de los árboles? Dime cucurino, piricuaco, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios? Dime cucurino, piricuaco, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios? Dime cucurino, piricuaco, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios? Y sincera la música, prende estrellas en el cielo con alfileres de notas musicales. Dime cucurino, piricuaco, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios? Y estamos de nuevo, comenzando el nuevo día. Dime cucurino, piricuaco, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios? Dime cucurino, ¿siguen bajando las noches por el tejado de los edificios?